Espirate Ivan, diga hola Siiii Dile gordo, a ver dile Siiii Estoy grabando Siiii No hay ni foto? Es video? Siiii Sii Kevin No Que viene mi tio A ver Chris empiezale tu A ver pina los adultos No pues le vamos a dar Mira que llegue a tu No A ver hija este es Pablo No A ver que llegue espérate Ivan ven 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 para acá Ivan ven Ven hijo Ven Ven Gracias Oh gracias tio Ven Ven No Ay gracias Dale ese a tu abuelito Tenga tio Gracias Gracias Ten hijo dáselo A ver tu regalo Ten dáselo Hito Hito dáselo Dale ese abuelito ten Dáselo abuelito Ten Hito dile Abraza así Abraza Hito 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 Ábrelo Chris Ábrelo Este es tuyos Y este es el tema AyLO Ay villain $20 Gracias No gracias Chris Iván ten dáselo a Kevin ya son treinta dáselo a Kevin hijo ah no son quince ya son treinta y cinco qué haces Iván y este es el de nosotros Jesús y mío espérate oh es el de Kevin espérate espérate a tu papá a tu papá ay papá feo tú dame lo de Jesús hijo espérate 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 eso mira te vieron, es de Iván del Pepe mío de la Cris 30 dólares gracias mira Iván ven oh my god there's so much money mira Ivan have your two regalos tu abuelito y se lo va a cambiar por la del abralos si ven hijo y la tele son tuyos abrelos a ver Cris abrelos abrelos tuyos Iván abrelos 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 que lo abre oh que siempre quería y que me molestaba con los míos oh 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 ay que bonito oh oh my god a blowback here te gusto tu barbie te gusto tu barbie mira que quería yo para armar un robot ruido par ruido ruido ruidos ruido ¿Qué te gusta abuelito? Hay una camita Mira Kevin que te lo abra Ay te gusto mi amor, enséñasela a tu abuelito tu testa A ver Ivan vente, traiguelo Ivan Ivan mira te falta otro A ver te te abra Ivan Ay me di un pan tu mamá para que vaya al jean Oh no esa fue la crisis ¿Y este es mi también? Este es mío A ver si la camisa te abriste Pero se lo dio Ivan este Este es Kevin a ver A ver hijo Hijo y el cuadro que te dije Ah ya lo abriste Si Tu camisa No bueno porque el Ivan andaba ahí Unos zapatos como los que tenía antes Los cuidas para que te dure medio del año Y los vayan tachar allá de fuera Me lo voy poner luego también Gracias Si es perfecto Hijo que hace un año vuelto me caí de una No? No pasa un año, no? Si ya salí en la calle Ya no No? No yo no Ten que chor because No se te me ha salido No en la calle No es como tu mamá He got a Seca He got a Thundercutmler He también He got a X Civil The que hice a Tiapotmler He also got a tablet And uh, the camera I'm using now Is my new phone Which is pretty neat The sexy It's a Sexy phone ya no patruller no 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 i'm ating to nightcore mix so ya why the heck is that stupid freaking oh ya i moved everything like this a ver yvonne o son grandes o son grandes aaaah ay que bonitas una chamara aaaah oH No hay nada, no hay nada No hay nada No hay nada Así, si, a ratito te la pones Esta esta bien bonita Mira Ivan, Ivan Awww Pon en los pisos, teme te guiar de pilas para el control Que haré el mal pila Ahí esperete Ivan Nigga, I got the wrong batteries I thought I uses a double I thought I uses a 9 volt At least I'm working 9 volt Umm I don't think this one works It's worth a try Ahí Ivan, pon en los pisos Pon en los pisos Pon en los pisos Vente, vente 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 Te voy a ponerle la tapa al control Te voy a ponerle la tapa Vente 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 Oh I got a shirt Oh Jesus, nice Jesus Jesus Tengo el basura. Gracias para el cuadro, mami. ¿Te gustó? Cuéntalo ahora en el de este. Enseñáselo a Jesús que tu abuelita. ¿Mieron? ¿Y qué es lo que pasa para el compadre? Ah, le pasé unos uniformes. Te dije que sabíamos que le iba a gustar a él. ¿Me lo vas a dar, Iván? ¿Me lo vas a dar? Además, entonces, íbamos a comprar un nuevo paquete de él para él de cargados. Y yo voy a pedir los míos. Dice feliz cumpleaños. Dice feliz cumpleaños. Bueno, yo voy a hacer un boxeo y construir esto. Espero que te guste. Gracias por ver y bye.